¡Yey! ¿Qué tal? Estoy de vuelta y como lo ha prometido desde deuda en el último vídeo hablé de que iba a traerte algunas cosas que podías hacer en tu PC para mejorar el PIN de tu conexión. Una vez apliques estas sencillas configuraciones tu PIN debe bajar en mayor o menor medida dependiendo de las características propias de tu conexión y de la forma en la que estés conectado a internet. Ya eso es algo específico, pero son sencillas configuraciones que lo único que van a hacer es ayudarte y no son muy complicadas de hacer. Bien, para comenzar lo primero que vamos a hacer para mejorar nuestro PIN es apretar las teclas Windows más R y te va a salir esta ventanita que está aquí. Y aquí vas a escribir gpedit.msc así como lo estás viendo exactamente en la pantalla. Una vez no hayas apretado aceptar te va a salir esta ventanita, le vas a dar donde dice configuración de equipo, luego en plantillas administrativas, luego en red y vas a buscar una parte que dice programador de paquetes QoS y adentro vas a ver una parte que dice limitar ancho de banda reservable. Le vas a dar doble clic y te va a salir esta ventanita que te la vas a encontrar exactamente así. ¿Qué es lo que sucede con esta ventanita? Que generalmente el sistema operativo aparta un 20% de tu ancho de banda total y lo reserva para el sistema. Ese 20% jamás ha estado disponible para tu uso, pero ahora sí lo va a estar. Marcas la casilla que dice habilitada y luego en el campo que te sale abajo escribes cero. Luego le das aplicar y a partir de ese momento no vas a tener ningún ancho de banda limitado para el sistema y todo va a estar disponible para tu uso. Lo cual hace que si tu pin se mantenía alto o era inestable por problemas de ancho de banda en tu conexión, tienes ahora un 20% más a tu favor y con eso debe mejorar tu pin. Cierra todas estas ventanitas y continuamos con otra configuración. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar el DNS de nuestra conexión. Para ello vamos a ir abajo en la barra de inicio al icono de nuestra red. Vamos a darle clic derecho y va a salir de Windows 10 al que dice abrir configuración de red e internet o a veces sale en Windows inferiores centro de redes y recursos compartidos. Cualquiera de las dos opciones que encuentres y que presiones están bien. Todas te van a llevar al mismo sitio. Hay una pantalla parecida a esta en la que te va a salir cambiar opción del adaptador o centro de redes y recursos compartidos para que entres por ahí. Si tu Windows 10 como el mío y encuentras que dice cambiar opciones del adaptador exactamente como ves en pantalla, haces clic ahí y vas directo hacia donde vamos a ir. Yo aquí en el video voy a seleccionar centro de redes y recursos compartidos para que las personas que no tienen una pantalla como esta sepan cómo llegar. Cuando le dejas centro de redes y recursos compartidos te va a salir esta pantalla y aquí ves la opción que estamos buscando. Igual que esta de aquí atrás, cambiar o configuración del adaptador. Una vez entres ahí te va a salir esta ventana que te muestra todos los adaptadores de red que tiene tu computadora. Si tienes Wi-Fi, si tienes Ethernet o cualquier otro que tengas. El único que vas a modificar es aquel con el que te conectes a Internet. Si te conectas por cables o Ethernet, si te conectas por Wi-Fi es Wi-Fi. Si te conectas a Internet compartiendo la conexión desde tu móvil, por datos móviles, te va a salir un tercero acá solamente mientras estés conectado con el móvil. Bien, ok. Entonces vas a coger el que te conectes a Internet y le vas a dar doble clic. Cuando lo hagas te va a salir esta pestañita de aquí. Lo único que vas a hacer es marcar donde dice protocolo de Internet versión 4 y vas a darle doble clic o marcarlo y darle un botón de propiedades para que te salga esta otra de aquí y es aquí donde vamos a hacer los cambios. Aquí abajo donde dice usar las siguientes direcciones de servidor DNS, vas a marcarlo y ahora te va a permitir poner los servidores DNS que tú prefieras, los que tú quieras. Yo te voy a dejar aquí una lista que me pasaron de los mejores servidores DNS públicos y gratuitos. Es simplemente ir probando cada uno y probar el que te sirva mejor, el que tengas mejor conexión usándolo. Lo único que tienes que hacer es seleccionar los IPs de los DNS que vas a utilizar y los escribes en los campos correspondientes. De esta manera, por ejemplo, el de Cloudflare, el primario es 1.1.1.1, lo escribo aquí, y el secundario es 1.0.0.1, lo escribo aquí abajo. Le doy a aceptar y simplemente es probar cómo está el PIN y la pérdida de paquete. El que te guste más, el que veas que la conexión es la mejor posible, con S te quedas y pichi. Esto es especialmente efectivo para aquellos casos en los que la conexión no es la óptima que debería ser porque tu proveedor de Internet tiene un sistema de DNS muy malo. Se me ocurren algunos nombres de proveedores de Internet en los que esto sucede, pero no quiero decir nombres específicos, el objetivo no es tirarle tierra aquí a nadie. Por último, vamos a evitar que otros equipos ocupen nuestro ancho de banda disponible haciendo descargas de actualizaciones y de cosas que nosotros no le hemos pedido. Para ello, hacemos clic en la barra de inicio, en el botón de configuración y vamos a donde dice actualización y seguridad o donde dice Windows Update, cualquiera de las dos que funcione. Una vez le hagamos clic ahí, va a salirte una opción que se llama optimización de distribución. Permitir descargas de otros equipos y ahí lo vamos a desactivar. Eso lo que hace es que otros equipos descarguen de ti actualizaciones si tú las tienes y por tanto ocupan tu ancho de banda y ni siquiera te vas a dar cuenta. Si a todo lo que te he dicho en este video le sumas todo lo que comenté en el anterior video de cómo jugar por datos móviles en el que doy muchas configuraciones y programas en los que te permiten salvar ancho de banda y que por supuesto reducir el consumo de datos móviles, si sumas todas estas cosas, tu pin debe bajar considerablemente. Dependerá mucho de las características de tu conexión. Si durante este video te han gustado los fondos de pantalla que he utilizado recuerda que están todos disponibles para que los puedas descargar y utilizar para los miembros del canal. O también puedes pedirme que te haga el de tus sueños, aquel que te imaginas, solamente me lo dejas en uno de los comentarios y yo lo haré justo como tú lo desees. Así que nada, espero que te haya gustado, que todas estas medidas te ayuden a mejorar tu pin, que te sean de mucha utilidad y que le saques mucho provecho. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!